Sivo, medio oficial de tus emociones. Página web, triple W punto FM Trujillo punto com. Gente de poder, ambición y mentiras. Visas, trepas, por llegar más arriba. No hay lugar que no hayan contaminado. Por seguir con sus delitos privados. Barrios, presión, villas de emergencia, dignidad, honor, mueren en la urgencia. Gente como vos, gente como yo. Hola, 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 hola. Estamos acá en la 90.1 FM Radio Trujillo. Este es el programa Todo está al revés. Estamos arrancando la nueva temporada, o lo que quede esta temporada. Y la verdad que nos sorprendió porque nos juntamos un día y dijimos, recuperamos Todo está al revés. Y dijimos, obvio, ¿por qué no? Y acá estamos, haciendo el aguante. Somos un programa de rock para toda la población de acá de San Miguel, hasta donde llegue la radio. Ahí estaremos hasta donde más nos podamos. Así que la idea es pasarla bien, conocer de banda, escuchar un rato de música y despejarse un poco. Y estamos esperando por uno de los integrantes que ya están a punto de llegar. Pero bueno, voy a dar la bienvenida a mi ayuda de conductor acá, Carlos Cialpi. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás, Oscar? Todo bien, ansioso. Estuvimos toda esta semana por la vuelta. Todo está al revés. Y bueno, esperando, como decís vos, al resto de la banda, al señor Nico Fernández. Acá estoy en el sillón de Rivadavia, ¿no? Me siento acá como que... ¿No? Acá en el sillón de Rivadavia esperando por Nicolás que está llegando. Pero bueno, estamos intentando hacer... Y la intriga de siempre. Es claro, ¿verdad? Y se ríe, bueno. Bueno, esa está en la sombra, digamos. Está guardado. Está guardado. Ya en cualquier momento, Pablito Cervi, si estás escuchando, te mandamos un abrazo. Él también está dentro del staff. Así que bueno, Carlos, se está transmitiendo, veo. Sí, estamos transmitiendo por mi Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Carlos Cialpi, todos juntos. Ahí van a poder participar de lo que ya le vamos a ir después anticipando de cómo va a estar armado este primer programa del 2021. 2021. Sé que lo sabemos cómo. Ya ni me acuerdo cuándo fue que cortábamos con toda esta locura. No, pero, Costi me contó una anécdota que me dice, hola Costi, ¿cómo te va? Todo bien. Ahí voy a estar de rato porque todavía acá el micrófono de acá no lo puse. Ah, bueno. Tengo más o menos. Esa nota que recién arrancamos. Hablábamos con Costi y en el último programa... Es más, mirá el seteo que hay de cosas que no tengo ni idea por qué sale así. Vos sabés que en el 2019-2020, ¿cuándo fue el último programa que tuvimos? Último programa que hicimos fue en marzo... ¿2020? No, cuando arrancó la pandemia la semana anterior. Marzo 2020. Claro, hicimos un chiste, ¿no? Como diciendo... Hicimos un chiste. Bueno, primer programa o el último, capaz que la semana que viene no estamos, dijimos. No, pero ¿quién fue? Y fue cuando arrancó ahí el... ¿Quién fue? Pero pará, traeme el bar, el que lo dijo, si fui yo, tomo el horno. Habría que ver si el de al programa en Facebook tiene que estar. Tirame el bar, por favor, que me muero, ¿sabés qué? Si tuvimos la chance de predecir el futuro. Ya veníamos viendo que por ahí se cerraba, me parece. Eso fue lo que pasó, ¿no? Sí. No teníamos ni idea, no, no. Claro, porque el cierre fue el 16 y nosotros... Pero era abril, no era marzo, abril. Ah, marzo. Marzo. Antes del 24, tenés razón. Había arrancado el colegio, te agarraba, una semana de colegio que dijimos... Una semanita y adentro. Y adentro. Qué barro, bueno. No hagamos más... ¿Estaba Serri ese día? ¿Estaba Serri? ¿O estaba Carlos? Mirá que los pongo todos en la Inquisición acá. Ya vamos a buscar... Esto es periodismo inquisitivo, así vamos a buscar culpables. Hay que buscar el video. ¿Nos pedimos el bar? El bar, periodismo inquisitivo y lo matamos, no sé quién fue. Veo que usted está preparado. Tenemos... Vamos a tener... Beto, veo que... No sé si lo va a presentar. Ahora lo voy a presentar, pero veo que usted tiene la papeleta lista ahí. Entrevista. Vamos a tener enigmáticos. Va a haber un enigmático, voy a ir tirando pistas a lo largo del programa y vamos a ver si metemos algún premio acá para nuestros oyentes, para nuestros seguidores. Obvio. Enigmático, las efemérides, noticias y un bloque que decidí llamar Esto me pasó, ¿sí? ¿En serio? Sí. Esto me pasó en... Y después vamos a ir cambiando. Me pasó en pandemia, me pasó... No vamos a hablar de pandemia. No vamos a hablar de pandemia. No vamos a hablar de pandemia. A ver, es que no hay nada para hablar. Ya está todo. Ya está todo. Es que no lo hacemos por Zoom. Este ya fue. No, no, no. Ya fue. Para este programa, la consigna es esto me pasó en... Y no en pandemia. ¿Cómo podríamos decir? Bueno, una situación, ¿eh? Ah, listo. Bajo el efecto de algún... De alcohol etílico, del etanol, Algún brebaje. Alguna bebida filiposa. Algún brebaje. Algún brebaje medio raro. Habrán historias para contar. Bueno, entonces... Que manden un audio directamente. Solamente alcohol, ¿no? Que manden un audio. Que manden un audio, que manden... Que compartan, que comenten acá por Instagram, por Facebook, por donde sea. Y después vamos a elegir la mejor anécdota o historia. Y algo vamos a regalar. Sí, vamos a sortear algo. Perfecto. Kosti, ¿me puede decir los números donde se pueden comunicar nuestros oyentes? 4, 4... No, cualquiera. Sí. Estoy re dormido. Arranqué a las 3 de la tarde con un programa hoy, así que... Bueno, hagamos una cosa, pero tenemos Facebook, nos pueden seguir en Facebook. Sí, no, no, WhatsApp. 11, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 3, 6, 4. Lo tenemos acá, mirá, lo colgamos. Ahí puede ir en la mesa, creo que está el... Listo. Y nos pueden ver a través de... Hoy nos están viendo a través de FM Trujui, por la página de FM Trujui, y el Facebook de todo está al revés. En la página de todo está al revés, todavía no, porque como estaban emitiendo videos distintos, dos señales distintas, en el otro está el video de mi casa, ¿verdad? Ah, bueno. O sea, si quieres conocer la casa de tu, te he hecho eso. Claro. No, 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 estoy transmitiendo desde casa algunas cosas y... ¿Soy youtuber? No, 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 solamente todo está al revés. Sí, contás y... Bueno, después ya no... Todo está al revés. Esto es una de... ¿O ya querés participar de...? No, 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 ya te cuento. Ah, bueno, listo, listo. Todo está al revés. La página todoestalreves.com es una radio online o un canal online, digamos, que podés ver los videos. Bueno, por todos lados. Bueno, no hay chance, no sé, no hay chance. Bueno, pero también en todo está al revés. Los lunes sale un programa que se llama Desde el Oeste, los lunes y los viernes. ¿Desde el Oeste? Sí, sale por Todo está al revés. ¡Qué buena onda! Ahí va, digamos, está empezando a ver programación en doble. Ahí está. Bueno, buenísimo. Entonces tenemos un montón de redes para que ustedes nos puedan dejar un mensajito, ¿sí? Y bueno, ya tenemos, Carlos. Yo voy a presentar a los chicos, ¿sí? Hoy tenemos invitados, Carlos. Mirá. Bueno, ahí lo voy a. Y pertenece... Es una de las bandas que tocó acá, ¿sí? Hizo una presentación en vivo en ese momento se llamaban 1922. Y... ¿Vos sabés que hicimos una con Kosti y nosotros estamos hablando? ¿Cuál fue la...? Fue una de las bandas que más escucharon. Hubo más reproducción y todo eso. Es importante decirlo ahora, ¿no? Porque no porque las otras no tengan, sino más bien porque tiene muchos seguidores. Así que, bueno. Luego los chicos cambiaron de nombre, ¿sí? Y ahora se llaman Los últimos días en la tierra. Y ahí están empezando a trabajar con este nuevo nombre y están empezando a... Digamos, a tocar, ¿no? Porque después de esta pandemia así que ha sido bastante complicado. Nos presentamos, estamos acá con... Yo te digo bro a vos, pero bueno. Diga su nombre. Maximiliano, Maxi. Maxi. Sí. ¿Usted toca? Batería. Baterista. ¿Usted? Darío. ¿Qué toca? Samplers. Samplers, bueno. El lado de Samplers. Bueno, así que se llevan bien, ¿no? Acá. Sí, sí. Porque si no venís con el bajista. ¿Viste que el sampler? Hay una coincidencia acá con el... Con el bro. Es bro de verdad. Es bro de verdad. Él es Fernández y yo también soy Fernández. Ah, bueno. Bueno, bueno. Ah, vos Fernández estamos acá. Así que, bueno. Bueno, ¿viste que...? ¿Cómo el apellido dijo? Fernández. Ah. Por Nicolás. No, no, pensé que... O sea, ahora entiendo la... Yo acá estoy mal ubicado, ¿ves? Te dije... El conductor principal de este programa se llama Nicolás Fernández. Lo estamos esperando. ¿Qué pasa? Acá algo está pasando. Acá hay un coclón. Un coclón. Sí. Otra cosa que puede ser que todo está al revés. Vos fijate en sí no está al revés. No está al revés. No, no. Es verdad. Es el mejor nombre de la historia. Aparecemos siempre en época política nosotros. ¿Es verdad? No, no. Es más, cuando nos dimos cuenta de las PASO venimos. El otro día, el otro día empezamos, dale. Tenemos un montón para ahorrar. Tenemos 60 días para cambiar todo. Sí. Eso es lo que dijo Alberto. Vamos a 60 días. Bueno, yo creo que ya no llega, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Volvemos a... con los chicos, así que... igualmente esta es la presentación, así que nos van a charlar, nos van a contar todo lo que están haciendo con la banda. Me enteré que estuvieron sacando un disquito, lo vamos a escuchar. Y también vi que en YouTube hay mucho material de ustedes, también tocaron las salas Aura, gente conocida, amigos, abrazo grande. Así que bueno, se están moviendo. Y hace poco en el teatro. Y hace poco en el teatro me lo echaron. Disculpe que no puede ir, pero ya te conté con mi situación. Ahora estoy en una etapa diferente, así que muy contento, por cierto, pero así que buenísimo por ese lado. Así que bueno, tenemos lo de Carlos, la entrevista, música. También tenemos para proponerle un poco de música nueva, algo que estuve escuchando que me pareció buenísimo para compartir. y si más preámbulo, ¿qué decís, Costi? Vamos con una canción. ¿Sí? La tenemos ahí. Fíjate que De Jara, Beat Down, me pareció interesante para compartir. Así que si pueden ver el video y después nos dicen qué les pareció. Y después seguimos con todo este revés, esperando por Nicolás Fernández, acá con Carlos Yalpi y los chicos de Los Últimos Días en la Tierra. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, y así sonaba De Jara Lo busqué, vos sabés que busqué el nombre Y digo, ¿qué será Jara? Lo único que encontré es que es una conexión japonesa que dice cabeza Perdón, estómago Así que digo, viste que ahora con los japoneses y los chinos Cada vez de a poquito se va ingresando Incluso con los nombres Bueno, ustedes en la escuela lo saben Es un auge nuevo Coreano Interesante, ¿no? Sonaba muy, pero muy Nosotros éramos re pro yonquitos, nos damos cuenta Escuchábamos todas las bandas Entre Inglaterra y Estados Unidos Tenemos ahí esta gran parte de los 90 Bueno ¿Te parece que arranquemos con el enigmático? Tiramos un par de... Por favor, mira, me tenés ahí como que... A ver, contame bien, contame bien porque estoy intrigado El enigmático del día de hoy Tienen que adivinar De qué tema se trata Banda y tema Las dos cositas Las primeras... Vamos a poner tres pistitas A ver Banda formada en 1987 Mucha pista Necesitamos un poquitito más de... Tenía 10 años Bueno, 10 años tenía el señor Oscar Castro Tenía 6 No diga, el que dice que yo no había nacido se me va a este programa Acá somos generación X No somos millennials Banda punk rock Pan rocks Ahí los datos hasta ahora de la banda 87 pan rock No tiran nada, esperen, esperen Y en cuanto al tema Te voy a tirar una frasecita que aparece en la letra del tema enigmático A ver Mucha... Hay mucha arena en los pies Lo peor todavía Bueno Evidentemente tenés que saber de... ¿Está en inglés o castellano? No, castellano Ah, listo, listo Me parece que ahí ya recorté Si no tendría que ir a la historia del rock Si no, las pistas Banda formada en 1987 87 Banda de pan rock Pan rock Y... Frase que tiene parte de la letra Mucha arena en los pies Bueno O sea que los primeros que... Algo se van a llevar Algo Si ya empiezan a... Si ya adivinaron Que creo... Que dejen el mensaje Y lo vamos a leer Lo vamos a leer Y si están... Si acertaron Lo dejamos para el final Si no acertaron Le decimos no Están cerca Claro Seguís participando Seguís participando Es como la... Claro Seguís como la... La tapita ¿No? Es viejo ¿Se usa la tapita todavía? Perdón Ahora hay que juntarla, ¿no? Sí La chapita La chapita es viejo Sí La chapita, claro La chapita La chapita Ahora se juntan las tapitas de color, ¿no? Juntan tantas de color y... Claro, sí Me gustaría ver una de esas... ¿No? Después de tantas ventas Tenía que haber... Tiene que ser una casa, ¿no? Claro, premiado ¿No sabés con las tapitas? Nueve años tenía yo ¿Sabés que me había ganado? Diga Una entrada para ver a los Rolling ¿Por las tapitas de coca? Por las tapitas de pepsi ¿O las de pepsi? Las de pepsi Claro, porque pepsi lo trajo, ¿no? La primera vez Pepsi ¿Y fuiste? ¿Y fuiste? Nueve años Claro, no, sí No, no Así que bueno Después no gané ni siquiera una entrada para ver el chaqueño para vecinos Esa fue la última vez Olvidate Yo otra vez me gané un helado Pero con el palito No, esa era... Sí, la del helado Vale Sí, el frigor Sí, frigor y perdón, acá el chivo Después lo cobro, ¿no? Con un helado Al recital de los Rolling en el año 95, ¿era? 90 y... Sí, el 95 Ah, la primera vez Hice ahí de... Hice de seguridad Mira Cuatro o cinco días eran Sí Estaba en el Voodoo Lounge Voodoo Lounge Que había como una víbora así del escenario Sí, que tiraba fuego Impresionante Fuego, ¿no? Tiraba Impresionante, claro Impresionante Fue una locura Una locura Para la época La cantidad de gente que había Habían puesto en el pasto Era todo así como baldosas de plástico, ¿no? Para que no le destruyan la cancha Igual romper igual No rompieron igual Si no lo destruyeron Pero nosotros estábamos... Éramos... O sea Iban a la fábrica A buscar a chicos X Que sea más o menos grande Que se yo Y un amigo Que trabajaba en Alpargata Cuando todavía Alpargata Era argentina, ¿no? ¿Cómo es? Me dice Nos vinieron a buscar Que se yo Para ir a hacer de seguridad Estar ahí parado, ¿eh? Era estar parado Era hacer rostro Y tenemos que hacer así Así, así, así Estaba parado Alrededor del cuadrado este De la baldosa esta Que era Y bueno Cuando estaba en el recital Nosotros El tipo que nos contrata Le decíamos Mac Phantom Estaba todo de negro Todo de negro Todo de negro El chabón Con así Con, ¿viste? Con cosas así Como que Hablaba con los... Terremiñita Sí, ¿viste? Y bueno Dice Acá no quiero que Usted Nadie Usted Ninguno Usted viene a ver A los Rollins Dice Usted viene a hacer seguridad Así que no No quiero verlo Saltando Bailando Cantando Nada Decía, ¿viste? Y no Claro Nosotros Sí, sí, sí Renuncia Pero lo venía Los vagos Los vagos Tenía el pelo largo ¿Viste? En la cara Ya lo vendía ¿Viste? Todo mal ¿Viste? Y yo tenía una cara Más inocente ¿Viste? Así que quedé Si busco el video Te veo Y los otros volaron ¿Viste? Pero cuando estábamos En el recital Las chicas mismas Que por ahí O no tenían pareja O no sé O la pareja No los podía Te pedían Te cambiaban La coca Y las papas fritas Para que vos Las pongas arriba En los hombros Y ellas puedan estar Mira La abuela ¿Qué dijo? Mirálo vos, ¿eh? Yo he perdido Mucha plata Antimamente En ese momento Era malísimo Nunca La coca Por la Pepsi Sería en este caso Que explotadora, ¿no? Está en blanco Te daré el laburo ¿Qué? 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 Bueno, hay que rebuscársela ¿Viste? Para conseguir esa foto Muy bueno Ahora, si sacó foto Te va a comprarse la hora Y le ha salido fortuna Claro, no La verdad O sea Lo que me impresionó De ese recital Empezaron con No Fade Away De un tema ¿Cómo es? Ay, ahora ¿Cómo es el que canta Pain Su? Bobby Holly No Fade Away ¿Vos no sabés qué tema? Y después cuando hicieron Este... Empezó bien Claro, con un tema Tema negro, digamos Tema oscuro Claro, el sonido de la batería Muy bueno De este Charlie Walker Que falleció ahora La verdad Muy bueno Y cuando tocaron ¿Cómo es? Simpatía por el Diablo Te daba cagazo Sí, claro Porque imagino Es el momento Es muy real Claro Viste En el... O sea Yo lo que notaba Era que había mucha transpiración ¿No? Y masa de gente ¿No? Pero el tema ese Muy oscuro Y lo recontra negro Mal Claro Y te da miedo Sí, sí Te dio miedo Me cagué todo No quería ninguna chica cerca Claro, no, no Por la duda Por la duda Así que... Bueno Muy bien Ya queda anécdota Ya me vas a contar más Evidentemente Tenemos mucho Yo era para cortar acá Este programa va a estar muy bueno Yo no sigo tirando anécdota No, pero ya te... Mirá Tirá la segunda opción Que dijiste Que vos dijiste ¿De qué? Dijiste Que teníamos Bajo una situación Ella contó una Mirá Me pasó en... Me pasó en... Bueno Tengo varias Tengo varias Me pasó en... En pedo, ¿no? Pero acá No en esta No, no, no Él está ahí Coca-Cola y Papa Frita La Coca-Cola era... Y Pepsi y Papa Frita Y la Pepsi No era... Claro, claro Pepsi Light Sí Bueno, así que A los oyentes Les decimos Repetimos Dale Las consignas Las consignas Anoten Banda formada en 1987 Banda de Pan Rock Y... Parte de la letra Que está en... En el tema en cuestión Dice mucha arena en los pies Y... Quienes quieran participar también Y dar su... Su experiencia Su historia De qué te pasó Alguna vez En pedo Dale, dale A ver qué pasa Sí Lo podés dejar a través de... Del WhatsApp, ¿no? De... Acá esto está al revés Del Instagram De... ¿Qué más? Facebook 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 Sí Twitch por ahora no A ver si puedo competir con el Kun Agüero ¿No? Todavía no Costi ¿Podemos hacer un Kun Agüero yo y ya está? Por Twitch estamos Estamos saliendo por Twitch Ahí está Voy a competir con el Kun Agüero Es más... Preferiría que... Que digamos que vean por Twitch Ahí está Porque ahí no se va a cortar No vamos a tener problema Nada Ilegales Todo lo que no pueden ver por acá Lo van a ver por Twitch Está bueno No, en realidad está bueno Porque esto del copyright A veces se nos complica Porque queremos compartir una banda Incluso una banda que está dentro del Spotify Como la de ustedes Y a veces te lo cortan El en vivo Y es bastante molesto Estoy averiguando Porque vi que hay un par de radios Que transmiten por YouTube Y qué sé yo Pero no es si pagás ahí Capi, Fadi y todo eso Sino hay que arreglar con las discográficas Con el mismo sello discográfico Claro Sí Así que es un quilombo porque... Y ellos te desbloquean Claro, te pasan una lista blanca Entonces cuando sale el tema por tu canal Mirá vos Es de manipulación Sí, sí, sí Derecho de autorio a mí O los temas Vamos a poner una ayudita más Para el tema que... Enigmático Voy a poner un pedacito nomás del tema Ahí está, a ver Así lo saco No, no Escuchá Listo Listo Ya está Mucha ayuda ya dio Costi Qué bien Costi, atento Ya está laburando Ya te despertaste Para que me tocó Voy a abrir la puerta Vino el co-conductor Bueno, así que... Buenísimo Bueno, tenés algo más O ya estamos... Ya tiraste... Después del segundo bloque Vamos a... Tenés más Nos vamos a meter ahora Con la entrevista de los chicos ¿Sí? Antes, muestranme... Pasame la remera, por favor Acá tengo la camarita Mirá lo que es esto Alguien sé que le me regalaron O sea, esto es mío, che Yo me la compré Pero miren lo que es esto ¿Sí? La remera De los últimos días en la tierra Muy buena La verdad que Muy buen trabajo ¿Sí? Los felicito La verdad que me encantó Estás buscando, Carlos Ah, él es el que se olvidó la cartera Acá hay una carterita Nacho, bienvenido ¿Cómo estás? Ahí estás, del otro lado Abrazo grande Un día no tenemos que juntar, Nacho ¿Eh? Me gusta mucho tu trabajo Allá vamos a hablar Y bueno Contanos un poquito Cómo viene la banda ¿Sí? En relación a lo que están trabajando Con el merchandising El disco Y todo lo que tenga Como para comunicarle a la gente De qué están haciendo Dónde están tocando Acá, el bro Arranca nomás ¿Qué te parece? ¿Cómo viene todo? Bueno, viene bien El tema Primero se arrancamos con las remeras Esta es creo que la tercera tanda Bueno Después hicimos Tengo todo lo que es la parte artística Viste, yo soy profe de arte Entonces, bueno ¿Lo hiciste vos? Sí, el diseño es mío Y Todo lo que es El diseño del disco O sea, ya en formato digital Y armado Ya con las letras Y todo El packaging Lo armó Darío De Luca Que es el bajista Del número normal Sí, sí Darío Un genio Es un artista de años Ya no Claro Bajista Sí, el bajista Y eres el que nos grabó el disco Que después cuando te cuente Como grabamos el disco Eso me lo muero Sí, me dijiste que tuviste varias etapas Sí Y además fuiste a un gran estudio Sí ¿Querés contar cómo fue? Asterizamos Ah, no Asterizamos ¿Cómo fue? ¿Te acordás de la grabación? Que dice él No Lo que pasa que Yo digo que fue algo inaugural Algo extraño Algo raro La grabación Porque se hizo en un estudio Donde ensayamos Donde ensaya la banda En el estudio De la sala de Goku De San Miguel Sí, sí De Raízo De Raízo De Raízo Y Gustavo Gustavito Le mando un abrazo a los dos Unos genios Sí, la verdad que un lugar Que Uno piensa por ahí ¿Cómo vas a grabar ahí? Y La verdad que Dio el lugar Y dio Todo Se fue juntando Fue como aglutinando Un montón de cosas Darío Con los amigos que tiene Que también Están en todo el tema De sonido Y La banda Que fue Juntando Distintos También ¿No? Aportes De Instrumentos musicales Los equipos De sonido Como para Hacer algo bueno Y quedó muy bien El tema Es que bueno Que después Surgió la posibilidad De llevarlo a los estudios Panda Al Al master Eso es Hacer masterización Yo me acuerdo que él me contó Estaba extasiado Me mandaba mensaje Me mandaba fotos Y yo así babeando los dos Impresionante el estudio Sí Ahí fuimos con Jota El bajista Fue tremendo Bueno Te puedo contar un poco Cuando Lo de ensayar Era bueno Queríamos ir a un estudio Que se yo Viste Bueno El tema monetario También era como que Y encima En esta situación Pandemia ¿Cuándo lo hicieron El disco? ¿Cuándo lo grabaron Ahí en la sala? ¿En qué más o menos fecha? ¿Antes de la pandemia? Sí Justo En Encima justo Yo me estaba mudando Así que fue En Fin de septiembre Y en Marzo se Claro Venimos en marzo Fin de septiembre De 2019 2019 ¿No? No O fin de septiembre De 2020 No, no Claro 2020 Fin de septiembre 2020 Y a principios Ahora de 2021 Ya Encaramos para el lado De Ya más De masterizar ¿Viste? Cuando Teníamos la idea De grabar Era bueno Grabar medio Así no más Después Vamos a hacer algo Copado Nunca es así no más Nunca es así no más Eso es mentira Eso es Vamos a hacer un demo Algo chiquito Que se yo Bueno La idea es que Darío puso mucha manija Mi primo La verdad que un copado Y él Estudiando Son sonidistas Aparte Trabajan mucho en sonido Trabajan mucho en eventos A pesar de trabajar Trabajó con pasacres Así que imaginate Claro No, no Es que Son conocidos La gente que trabaja con ustedes Que están en el ambiente Y que hacen muy buenos trabajos Y bueno Pusieron una manija tremenda Che vamos Vamos a hacer algo Copado Bueno Listo Y ahí fue que Vamos a buscar un lugar Íbamos a buscar una casa Y dijimos Ya está Vamos a la sala del bicho A la sala Nosamos nosotros Goku Y Jota lo que hizo Es poner una jaba Alina Y llevar Unos Unas máquinas Y unos testers Para medir Para que no haga más Y todo Listo Era la medición perfecta Y nos encerramos Como un mes Y ahí bueno Ya está Empezamos Bueno Hay que hacer esto Y terminamos con Guitar T Doctor Drum Bateria ¿Quién fue el Doctor Drum? Doctor Drum Manuel Sigona Manuel Sigona Pero un grande Lo quiero un montón Subgenio Subgenio aparte Brinda todo lo que tiene La verdad que Es que no nos encerramos No entramos en la sala No No Son los bichos que tenías Trajes No Usaste la batería Que usa él O Sí Sí Increíble Fue una Eva Drone de 24, de Bombos 24, pero anteriormente lo loco que ya venía, la verdad que la predisposición de mano de Darío fue increíble porque él ya, esas dos ya directamente se coparon a venir varios ensayos para ir haciendo como unas pruebas y unas banquetas para ir viendo y como el Lolo tratando de arreglar los clips, ¿no? Se hace todo lo que era el metrónomo para poder trabajar sobre eso, o sea que se venía reestudiado todo. No, no hay nada improvisado, obviamente, no hay nada improvisado. Fuimos, grabamos y bueno, alquilamos Gibson, alquilamos dos Fender Shower de puta madre, equipos valvulares, Fender también con rock, equipos desabogui, había 30 pedales de efectos de los que vos querías. Imposible preguntar estilo, ¿no? Es una pregunta desubicada, o sea, no hay manera, es una fusión, es un rock fusión, podríamos decir, está dentro de ese género. Sí, sí. Para el que te quiera escuchar, viste que el género fusión tiene todo. Sí, sí, por más que puedan no caer en el post-rock, ¿no? Que es más o menos lo que tiramos, pero... O el noise, o noise, viste que... El post-rock ya está muy abierto en varios... ¿Cómo te fuese? O rock alternativo, viste, que suelzan... Subgénero, claro, sí. Bueno, subgénero. Bueno, subgénero, pero bueno, es como para... no hay que asillar, pero decir, bueno, sí, hacemos post-rock medio... Un poco shoguéis, viste, entonces, mamos, noise, viste. Y bueno, la idea era... Cuando grabamos era tratar de que no suene de tipo plástico, que no suene comprimido, o sea, que suene bien, pero que se note la fuerza de lo que la banda quiere transmitir, viste. Y bueno, después fue el plus, eh... Para ahí, anteriormente, perdón, ¿no? Fue, eh... Bueno, después arrancó Luca Pastoriza, que también trabaja con Darío, que es un capo, Luquita, y él hizo la cuantización de batería. Que la cuantización es tremendo, es para que los micrófonos no, como que no, eh... No estén como pegados al otro. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si vos tocás la chancha que no tome el del Ray, si bien... Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces fue canal por canal, una locura, lo veíamos a Luquita armando, todo. Y después él hizo la premezcla, la mezcla, y después de eso fue que se nos dio esto de ir a masterizar en banda y pasarlo de digital a cinta abierta. Fue una locura. Claro, a pesar que antes era al revés, ¿no? Se pasó... Y ahora esto, creo que los síntomas, ¿no? Trabajaron mucho con este sistema, y cuando tocaron acá también tenían toda una mesa de mezclas digital, y iban subiendo y bajando, la verdad que... No, no, ustedes también ahora, o sea que, bueno, la verdad que hay mucho... Y los síntomas tocaron sin volumen, ¿te acuerdas? Claro, exacto. O sea, trabajan con ese sistema y, bueno, es lo que... Están bien, están bien. Están al día, digamos. Entonces pueden tocar en cualquier festival y estarían al día. Les voy a hacer una pregunta con respecto a la música, ¿no? O cómo es. Es un estilo así de música que tiene muchas atmósferas, utilizando los samplers. Sí. Tiene muchos colchones de teclados, ¿no? O melodías que en vez de ser de voz utilizan mucho la guitarra. Y hay de todo. Hay de todo, ¿no? Porque uno cuando escucha... Mucha fuerza porque imagínate que... Eso también se nota intensidades, ¿no? Empujes que suben y bajan. Juegan mucho con eso. Sí, como pasar por los diferentes estados. Esa es como... Ah, ahí está. Ahí lo entiendo mejor. Como pasar por los diferentes, ¿no? Tanto de arriba, abajo, despacio, tranquila, las atmósferas, los ambientes. Y también lo que es bueno que... Bueno, los guitarristas aspiran en aspiraciones recortar más abiertas del lado, ¿viste? Y bueno, eso ya fue como cuando empezamos a trabajar ya con la banda. Es decir, bueno, a cada uno es como todo, ¿no? Bueno, uno le gusta el metal, el otro le gusta el medio del técnico, el otro le gusta el alternativo, el otro no. Y es como juntar todo eso y tratar de ver que salía, ¿viste? Claro. Y hacer algo instrumental que, bueno, fue como un desafío con nosotros porque ninguno había tocado en la banda. Claro, no tienen cantante. No. No tienen cantante. ¿Y eso es una actitud o...? Sí, es una actitud. Tiene que ser así. Bueno, se usa mucho ahora, ¿no? Sí, sí, puedes. O sea, en otros países también se hace algo. Pero es que tenemos que empezar a leer las bandas a través de los instrumentos, ¿no? De buscarla porque parece que la guitarra ahí sí que estaría cantando, tuviera una melodía de fondo. Capaz que hay que aprenderla a seguirla, ¿no? Claro, le digas que... Ya no existe esto de la patita, mover la patita para seguirte, del ritmo, ¿no? Que sea bailable o no bailable. Que salen de todo ese estereotipo. Es muy loco, no sé, la otra vez tocamos en el Teatro Marechal y estaban todos sentados y se sentía la energía. Y bueno, es todo muy... Es como que, ya te digo, ¿viste? Pasan por diferentes estados y, bueno, nosotros trabajamos con videos y con visuales y todo eso, ¿viste? Luces, etcétera, etcétera. No, no, es un laburo... Tiene una puesta en escena. Sí. Tiene una puesta en escena. ¿Qué te parece que...? Porque esto es lo hablado, ¿no? Lo mejor es lo tocado, ¿sí? Vamos a escuchar, tenemos a Costi ahí. ¿Cuál te gustaría que escuche los oyentes? A mí me gustaría El Poder. El Poder, ¿no? Después dejamos... Se llama El Poder de la Naturaleza, pero en Spotify es El Poder, nada más. El Poder. Bueno. Entonces, Los Últimos Días en la Tierra, El Poder. Vamos, escuchamos y... Y no sé si ya tenemos tanda, creo, después, por ahí salta. Dale, ya venimos. Unodle Días en la Tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo no la tengo, pará. Estoy concentrado acá con la banda de ustedes. No, le ayuda a Costi. Dijo todo. Dijo bastante. Dijo bastante. Bueno, este Costi siempre al lado de los oyentes y creí. Anda, y ya volvemos. Y ya volvemos. Comienza el escrutinio definitivo. El escrutinio comenzará hoy por la tarde en todo el país. Y se terminará de ponerle el número oficial a los resultados de las elecciones en las PASO, para así validar a los postulantes que podrán competir en las generales del 14 de noviembre. Tolosa Paz dijo que la situación económica llevó a la derrota. La candidata diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, señaló que el Frente de Todos debe tener contundencia en el cambio de herramientas para tratar de revertir el resultado en las elecciones generales. La gente dijo hasta acá, porque no tiene guita, dijo. El Fondo Monetario Internacional designó a un banquero brasileño para supervisar las negociaciones del acuerdo con la Argentina. Ilan Goldfang asumirá al frente del Departamento del Hemisferio Occidental del Organismo Multilateral, designado por la directora ejecutiva del FMI, Cristalina Georgieva. Fue consultado en el 2017 y en 2018 como el mejor director del Banco Central por medios especializados en finanzas. Boca busca confirmar su buen momento ante Defensa y Justicia. El Ceney se buscará hoy un triunfo que le permita acercarse a la cima cuando se enfrente como local a Defensa y Justicia que perdió algo de terreno en ese objetivo. El partido será a las 9 de la noche en La Bombonera con arbitraje de Ariel Penel. Esto fue el resumen de las noticias más importantes. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, Adi Capif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, Adi Capif protege tu música. Los precios más bajos en comestibles y artículos de limpieza están en el supermercado de la zona. Supermercado La Blanqueada. Especialidad en carnes de novillo. Supermercado La Blanqueada. Avenida Vitre 4664. A metros de calle 1 en San Miguel. Si tu negocio se está hundiendo como el Titanic, nosotros te tiramos un salvavidas. Publicita en la radio que más se escucha. Y obtené un gran incremento en tus ventas. 11, 36, 25, 48, 68. Te lo repito. 11, 36, 25, 48, 68. El Fono Comercial de FM Trujui. Publicita en la radio. Ayuda donando. Desde la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujui. FM Trujui, 90.1, Foro Santa María, Ciudad SM. Necesitamos de tu colaboración. Para ayudar a familias del barrio y a comedores. Recibimos tu donación de mercadería, artículos de limpieza e higiene, remedios, dinero en efectivo o transferencia bancaria. Ayuda donando. Podés acercar tu colaboración. Pinzón 1131, FM Trujui, 90.1, Barrio Trujui, Ciudad Santa María, San Miguel. De lunes a sábados, de 9 a 11 horas, comunicate al WhatsApp. 11, 33, 80, 78, 56. FM Trujui, 11, 44, 55, 53, 64. Foro Santa María, 11, 51, 13, 62, 33. Ciudad SM, 11, 36, 25, 48, 68. Ayuda donando. ¿Sabías que hoy si no estás en Internet, no existís? Por eso, pensamos en hacer una página y pensamos ponerle buen audio. Claro, nuestra radio. www.fmtrujui.com.ar Ahora podés escucharnos las 24 horas del día, los 365 días del año. Internet nos queda chico. Usted está escuchando una emisora de la red de radios jesuitas de Latinoamérica. Infierno 2021. Fin del espacio publicitario. FM Trujui, 90.1 MHz. LRI 404, siempre junto a vos. Invierno 2021 en tus parlantes. Sonidos que relajan, sonidos que llegan. LRI 404, FM Trujui, 90.1 Entudial. Uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Bueno, seguimos acá en Todo está al revés por la 90.1 FM. Recuerden que tenemos varias cosas. Estamos bajo la entrevista con los chicos, pero Carlos también hizo un planteamiento muy interesante para que el oyente también participe y nos cuente alguna anécdota bajo el efecto del etanol, ¿no? Exactamente. Alguna anécdota, alguna historia... Alguna historia divertida. ...basado estando en estado de ebriedad. Para no decir... Claro, porque está en... Suena tan... ¿Viste? Vulgara, sí. Está muy bien. Claro, pasa que como la consigna era Me pasó en... Claro. No vamos a... Me pasó en ebriedad. Estado de ebriedad, ahí está. Claro, porque eso... Me pasó en estado de ebriedad. Ahí está. ¿Usted tiene varias ahí? Tengo un par. Tengo un par de las que no me... Yo podría contar una... Por ahí el público... Bueno, pero... Vamos a dejarlo ahí porque... Tiene miedo a no contar y por ahí uno... Sí, sí. No se tiene que poner en el lugar del otro. Claro, a ver qué pasa. Yo igual calculo que con nuestro público en particular... No tiene ese problema. No conoce, es lo avergüenza. Claro, no, no, justamente. Somos bastante... Nos está escuchando Pablo Cerro, así que también si quiere dejar un mensajito con respecto hasta a la consigna, que es uno también de nuestros conductores, junto a Nicolás Fernández. Con este Fernández trilogía que no sabíamos que existía. Bueno, buenísimo. La triple F. La triple F. Una anécdota. Escuchamos. Sí, dejen un mensajito así de WhatsApp y... Sí, sí. Sí, sí, sí. A no seguir. Acá ven. Iba a salir después a pasear con la cartera. Pero bueno, no. Si llega la dueña, bueno. Claro, no, no. Cambio de problema. Así que bueno, Carlos, seguimos con esto. Le mandamos saludos acá a María, a Mariana. ¿Se acuerdan de la alumna Rocío Cisneros? Obvio, obvio. Mándale un abrazo. Cisneros, por acá. Pero una genia, genia. Esta... Egresada. Egresada. Esta señorita seguro la conoce. A ver. A la señora Gabriela Avendaño. Por favor, obviamente. Un abrazo grande. Un beso grande, la quiero mucho. A los dos, decíle. Al porotito. Al porotito. Al porotito. Importante. Mira, ya me poco... Se me está yendo la voz. Sabes que estaba pensando. ¿Verdad que la otra vez dio una foto ahí de porotito en una situación muy particular? Me parece que no era que estaba bebiendo alguna bebida espirituosa. Sí. Y no, me parece que ya agarró un micrófono. Me parece que... El porotito. Me va a serruchar el piso a... El señor Nicolás Hernández. Si no, viene el próximo programa. ¿Viene el porotito acá? ¿Viene el porotito acá? Y el porotito... ¿Pero todo en oración? No, no importa. No, no, no. De temprana... De temprana edad... Mirá. Le va a estar... Bueno, voy a estar muy feliz, pero no hay problema. Bueno, ya me jubiló el porotito. Ya me jubiló, pero bueno, bueno, no importa. Le invité a darle paso a las nuevas generaciones. Deben así las nuevas generaciones. Deben así ya que manejan todo. Sí, manejan todo. Bueno, beso a todos ahí, Carlos. Un beso entonces a todos. Gracias, gracias. La verdad que es muy lindo el mensaje. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando. Vamos a seguir. Gente, la verdad que los felicito. Acá los estoy escuchando. Recién saliendo de laburar. Gracias, Pablo Serri. Gente, la verdad que los felicito acá. Recién saliendo de laburar. Qué bárbaro este Serri. ¿Cómo trabaja, eh? Tres veces ya salió al vivo. ¿Cuántos colegios tiene Serri? ¿Que sale tres veces? Te lo aburo. La otra vez me dijo a las tres de la mañana salió del colegio. No sé. No sé. Pero qué. Entró y salió varias veces. Nunca se fue entonces. ¿Se enteró de eso Serri? Inclusive este fin de semana tuvo sal de domingo. Mirá. Primero de más. Ponte la plaza. Que a recién saliendo de laburar. Que a recién saliendo de laburar. Qué bárbaro. Es un abnegado trabajador de la educación. Claro. Es como Sarmiento. Claro. Muy bien. Un Sarmiento cualquiera. Y no sabíamos que lo tenían acá. Claro. Pero Sarmiento nunca faltaba. Pero claro. Ni con lluvia decían. Pero si obvio sin San Juan nunca llueve. Y otra cosa. ¿Cómo va a faltar? Se me va al lado del colegio. ¿No hay datos? ¿Hay datos? Altos datos. Qué grande Sarmiento. Bueno, acá Serri está cumpliendo por ese mismo. Nuestro Sarmiento tampoco ha pasado de cocción. Pero es nuestro Sarmiento. Un toque de horno ha recibido Serri. Bueno. Serri. Dale, tenés que estar acá. Así que el próximo martes acá. Y incluso esperando por Nicolás Fernández que ya sabe. Bueno. Volvemos al espiritual. Porque esta banda tiene mucho de eso espiritual. A ver. O no. Contame. ¿Cómo estas canciones que estamos escuchando de fondo? ¿Sí? ¿Cómo lo recibe el público? No le pido para un sábado a las 4 de la mañana porque no... No, no, no. O sea, ¿tocaría un sábado a las 4 de la mañana? Ya no pasó. Ya no pasó. Tengo más a las 3. Bueno. Como la vieja época. Sí. Creo que la respuesta a veces de la gente, la mayoría es como que te dicen, che, es un viaje. Porque es un combo de todo, ¿no? Intensidad muy fuerte. Le pegás fuerte. Sí, sí. Sí, se nota el golpe que tenés. Y bueno, como los sonidos se van mezclando. ¿Eso lo charlan o va fluyendo? ¿Es como un ensayo abierto o la verdad está estudiado? Porque parece que está estudiado. Cada uno tiene su espacio. Se sale uno, entra otro, se respetan. Sí, eso sí. Sí, eso está todo. Aparte... Todo arreglo de cada tema. Todo, todo. Desde cómo está armada la composición de cada tema. Generalmente ya tenemos el título antes de la... Eso también es medio raro, ¿viste? Sí, no. ¡Torres, torres! Todo está al revés. No, no, es que... No te metas, no te metas. ¿Te das cuenta? El mundo está así. El mundo al revés, todo está al revés. Los títulos por ahí tiran una imagen o algo y esa imagen es medio rara porque te dispara sonido o algo, o sea, un clima por ahí. Y entonces de ahí... De ahí partimos, sí. ¿Les puedo contar algo que me sucedió al escuchar el disco? Ah, me sorprende. No es un... No me puedo imaginar cómo viene el segundo tema. Mirá. ¿No les parece que a ustedes mismos o a la gente les dice algo parecido? Como que dicen, es un viaje, sí, pero capaz que te imaginas el tema que viene. A mí no me pasa eso. No me pasó. No, no, no. Bueno, está bien. Es como que me puedo encontrar con cualquier cosa en lo siguiente. Sí. Está bueno. Está bueno. A mí me gusta eso. No me aburre. Si no siento como que, digamos, es monótona. Que tampoco está mal, depende. Si tengo ganas de escuchar una banda, no sé, así. No, si bien tiene una línea, pero bueno, sí, es verdad, pasa por... Como decíamos, pasa por diferentes estados. Puede estar ahí repado, después puede venir más tranqui en tema. O puede entrar de otra manera. Eso también está como planteado. Y luego decir, bueno, a ver, ¿con qué empezamos? Y bueno, estaría bueno que empiece el bajo y después se engancha la interna, después el bajo se pierde. Trabajamos mucho en los silencios, que son nosotros muy importantes. Que a veces decimos, bueno, menos es más. El silencio es música también para ustedes, ¿no? Tal cual. Y si queda un silencio es música también. Tal cual. Sí, lo he escuchado también eso, que se usa mucho. Los espacios. Tiene que quedar un solo instrumento, queda un solo instrumento. Después se enganchan todos, se enganchan, no sé. Eso se va y es lo que va surgiendo en la intensidad del ensayo y después, bueno, se va cambiando, ¿no? No, aparte lo que se notó en el marechal ahora, uno por ahí está, como no soy, no toco la guitarra, no toco la batería. Toco los ampers, estoy más tranquilo por ahí. Y yo lo que escuchaba, lo escuchaba ellos y lo escuchaba como que es producto del ensayo. Una cosa bien ensamblada, con buen sonido, las luces impresionantes, todo así, ¿vos ves eso? Y la verdad, o sea, querés estar del lado de los espectadores escuchando y viendo eso. Y la verdad que me sorprendió y cuando terminó el show, presenté a la banda, a mí se me ocurrió, soy un poquito verborrágico por ahí a veces, y presenté a la banda. Y yo decía, la verdad, nunca sonaron así cuando lo ensayo. Eso es bueno o malo. Pero no, a nivel sonido, te das cuenta que es verdad eso, ¿entendés? Porque uno, en el ensayo por ahí no tiene, él tenía una batería Gresh ahora en el marechal. Tiene una Gresh, una re-batería. Claro, muy fuerte. O sea, muchas cosas. Parecía el sonido como si fuera cuando se grabó. O sea, con muchas cosas buenas. El bajo, por ejemplo. ¿Entendés? Aparte lo que queríamos era decir, bueno, vamos a presentar el marechal, vamos a presentar el disco. Porque estábamos buscando un lugar para presentar el disco, ¿viste? Y bueno, dijimos, ya, se nos dio la oportunidad del teatro. Bueno, viste, ya está, vamos a meterle todo. Todo, toda la carne del asador. Así que bueno, vino Darío también, nos hizo el stage. Mi primo, Mano Sigona, trabajó su Gresh, nos hizo el audio. Ustedes quédense tranquilos. Nosotros estábamos ahí relajados. Tum, tum, armaron todo. Tuve una organización tremenda. Germán de Bloch. Germán, sí. De Operador. No, no, pero está trabajando muy bien él. Está trabajando mucho con cosas nuevas de juego. Estamos trabajando con él, con el Operador. Y fue como que hicieron un trabajo. Un equipo. Un equipo tremendo. Estaban así, no sabés qué fue. Nos mirábamos así. Dicen, che, bueno, porque quiero ayudar en algo, viste. Todavía no había. La gente no. No enloquecen ahí, entonces. No, vos dejás de bajar. Y era como que... Un respaldo. Se notaba el respaldo. Sí, sí. Mucho profesionalismo, la verdad. No, no, es que se nota, se nota. Y le voy a hacer unas últimas dos preguntas. Antes del Chivo. Con respecto de... Para mí es una banda que es más para tocar en vivo que para estudio. Sí. Porque como dijo él, se compenetran más en vivo. Capaz que se extiende mal. Dicen, es impresionante si esto en el estudio no sale así. Claro. ¿No? Y es raro porque este tipo de estilo para tocar en vivo le cuesta más. ¿No? Este estilo. Yo le puedo decir fusión, no es rock. Sí, sí, sí. ¿No? Pero cuesta más, ¿no? Enganchar al público. Porque generalmente todos quieren algo para saltar. Moverse y ya fue. ¿No? Es como que pueden hacer festivales de esto a largo, de 40 minutos y... También lo que pasa es que hay como un viaje musical en cuanto a lo... Es como una introspección. O sea, estar mirándose a uno mismo, ¿no? Y por ahí también transmitiéndole eso al público. Es difícil, ¿no? Es difícil. O sea, autoexaminarse uno y sí, es lo más difícil. Porque uno es fácil criticar a los demás, pero mirarse a uno mismo y ese es el tema. Y por ahí cuando estábamos tocando yo lo que veía era eso, como que estábamos transmitiendo mucha energía y me parecía algo muy rescatable todo lo que, como decía él, que se le puso toda la carne al asador y salió como queríamos que salga. O sea, entonces te da felicidad, ¿entendés? Y a la vez creo que la gente se quedó de eso. Superor. No lo imaginábamos. O sea, es. Era como... ¡Fua! Nos quedamos. Bueno. Así que la última que era es el Chivo. ¿Sí? Algo tienen para contarnos. Es decir, va a haber un show. Sí. Y más o menos, ¿para cuándo? El viernes que viene. Este no, el otro. El viernes 24. Y la Michi. Con los amigos altares. Sí, muy buena banda. Muy buena banda. Muy buena banda. Altai y nosotros. Y bueno, abre creo que a las 9. Sí. Y a las 12 de cierre después viene otro set, ¿no? Pero... Claro, porque ahora, bueno, ahora se puede tocar, ¿no? Y bueno, hay distintos eventos, ¿no? Y bueno, sí, ahora volvieron con todo. Buenísimo. Buenísimo. Así que temprano. Sí. Aparte de esto de tocar en vivo, está buenísimo. Porque imagínate que cuando vos... Cuando nosotros estuvimos toda la población mundial. Y más los músicos, ¿no? Que tuvieron que tocar o ensayar. Sí. Lo único que apelaba decir, che, quiero ensayar por lo menos. Antes era, no sé, era ensayar una o dos veces a la semana. Y decían, una vez cada mes. Y después, ya que empiezan a salir en vivo, es como que ya está. La energía es como decir, wow, se está volviendo todo a circular. Es como un inicio de... Se van reiniciando cosas y... Y es como un ciclo, ¿verdad? Que está tremendo. Bueno, interesante. Entonces, vas cumpliendo y... Y bueno, van llenando espacios, ¿no? Es como que se van expandiendo. Alcorso. Bueno, chicos, la verdad que... Muy buena. ¿Sí? Vamos a escuchar una canción más. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver que si la gente se copa. Si tienen... Igual es sin entrada, ¿no? ¿Es libre? La de la Michi, sí es libre. Ah, buenísimo. Si no le íbamos a decir, le íbamos a decir la lista, algo que... Sí, algo. Bueno, bueno. Es entrada libre, entonces buenísimo. Lo pueden escuchar y ver que es muy buenísimo. Y se recomienda mucho. Vamos con la siguiente canción. Ustedes eligen. Entre la calma y el caos. ¿Cuál? Entre la calma y el caos. Vamos, Costi. Y ya volvemos con todo este revés. Seguimos, ¿eh? Hasta las 23 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 al final, pero estamos, eh, estamos, bienvenido, bienvenido, sí, se van a quedar un poquito malos chicos. Vamos a comer algo. ¿Trajiste la pizza? No tenemos de alí, vení. Llamado a la solidaridad, por favor, nos tiran, no, en serio, nos tiran. Para vos, muchacha, muchacho, que tenés un bollo de pizza ahí en la heladera, por favor, ponen un poco de tomate y envíalo. No, no, no sé, viste que por ahí. Estoy bien, yo me veo bien. Ah, usted se ve bien. Me veo bien. No traje los anteojos. No, no, o sea que no, no están HD hoy, no. No, no, no. Está, creo que por ahí están, no, full HD, 4K, 4K, bueno. Pero hay hambre, eso sí se ve. Bueno, bueno, ya vamos a hacer algo. Vamos a arreglar, no hay ningún problema. Hay gente conocida que podemos... Ah, bueno, bueno, yo el mercado negro de la delivery no lo tenía. Ay, 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 mercado negro. Caje, canje, canje. Caje, canje. Tiene que cortamos el bacalao, pero cortamos la pizza. Ah, claro. No hay problema, no vemos como se. Así que, bueno, los últimos días en la tierra, vamos a despedirlos. Gracias, chicos, por venir. Nos vamos a futuro, les vamos a pedir que nos manden material, ¿sí? Cualquier cosita que vaya saliendo, nos manden, ¿sí? Está en Spotify. Está en Spotify, yo lo escuché. Sí, sí. Y hay el último que le voy a decir acá, Pablo Serri, justamente, que estaba trabajando, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Serri? ¿Cómo trabajaba Serri? Un gran mensajito. Ay, ¿qué está? Bueno, dice, buena banda instrumental y justo la rock and pop publicó, ¿sí? Algo de este nuevo estilo que, bueno, en realidad es un estilo antiguo, pero está como, si usted, escuchando mucho de nuevo, ¿no? No es un revival, ¿eh? Pero es, porque es diferente. Ya lo hablamos y, bueno, hay mucha tela para cortar, pero bueno. Lo importante que tiene esta fecha, ¿cuándo? Eh, viernes 24, ahora. Entrada gratuita y la Michi Bar. La Michi Bar. Bueno, así que todos invitados, invitadas, así que en cualquier momento nos estamos dando una vuelta. ¿Dale? Eh, recién saliendo de laburar. No escucho nada, no tengo auriculares, así que... Eh, gente, la verdad que los felicito, acá los estoy escuchando. Eh, recién saliendo de laburar. ¿Qué, sigue haciendo video esa cosa, no era? No, no, no sé, ahora vamos a averiguar porque... La pandemia como que nos frenó, ¿viste? No, no hablemos del tema, ¿eh? No, porque la última vez que hablamos de eso, dijimos que no sabemos cuando dormíamos. No, Serri está trabajando en pedido ya, así que podría traerlo. ¡Oh, Serri! ¿Pedido Serri ya? Pedido Serri. ¿Eh? Bueno, chicos, gracias. Se quedan un ratito más. ¿Saben por qué? Porque Carlos lo tiene que contar algo. Carlos, contale a Nicolás. El enigmático. ¿El enigmático? Estuve escuchando el enigmático. Bienvenido, ¿no? Está divertido. Yo estoy llegando, pero estoy... ¿Pero escuchó? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estuve escuchando. Estuve escuchando la... Estuve escuchando desde que iniciaron. Bien. Bien, bien ahí. Me quiero más tranquilo. ¿Se tiene alguna idea? Tenemos dos, oye. No, no tengo idea. Tengo una cierta intuición, pero nada más que eso. Igual quiero algo más. Bien, vamos a repetir las primeras... Por favor. Banda formada en 1987. Banda de Pan Rock. Parte de la letra en cuestión de esta banda, dice mucha arena en los pies. Y dijimos que el nombre de la banda está compuesta por palabras y números, letras y números. Y vamos a agregar un poco más. ¿Te le gusta la playa? Milma Palma. No, pero que le gusta la playa también, ¿no? Porque ya tiene los pies. Ya con esto lo tiene que sacar. Nombre de la banda está relacionada con el tiempo. Claro. Está bien. Los oyentes lo esperaban, ¿no? No lo esperaban. Dentro de la banda hay un insecto. Un insecto forma parte de la banda. Está bien. Mira, escucho un pedacito más del tema. A ver, a ver, a ver. Ya la última. Creo que... ¿Sí? Sí, sí, puede ser. ¿Y qué me cuesta? ¿De los barrios? ¿De los barrios? ¿De los barrios se ve? Pará, pará, pará. ¿De acá? Pará, pará. Esa es buena. De acá, de acá. Esa es buena. La banda es de acá. Esa es buena. Le doy la última. Dale, dale. Y hasta ahí no vas por... La banda es de... Oriunda de Valentín Alcina. No, no, pará. Me interesa, olvídate. No lo vas a decir ahora. Bueno, tiene un indio también en la banda. Ah, ya está. Pero igual... Y antes teníamos una papa en la batería. El nombre de la banda, si yo no recuerdo mal, decían que estaba inspirado en un tema de Iron Maiden, de un disco que se llamaba Ace Ige. Mira. Se sacaron el... ¿No lo tenías? Se sacaron la primera que... Claro, ¿eh? ¿Ya morís? ¿Ya fue el parte que viene? No, no, no. De un disco que se llamaba... Yo lo que sabía... Power Slay. Power Slay. Escucha a Serri. Me parece que estás afuera, Serri. Se sacaron de ahí, me parece que era el nombre. No, yo lo que tenía entendido era que era un tema de... ¿Y si conseguís un canje de pizza? ¿Si conseguís un canje de pizza? ¿Si conseguís un canje de pizza? Si conseguís un canje... No, porque... No, porque justo el tema del disco de Power Slay empieza como el nombre de esta banda. Por eso. ¿Conseguís una roticería mía y sos parte del... Ah, no, no, no. Bueno, cambiamos por tres empanadas. También soy docente, soy maestro de escuela primaria y... ¿Cómo es? Y tengo un programa de radio en los patios abiertos de una escuela secundaria. Soy preceptor de la escuela secundaria 37 de acá de... Rodríguez Peña y Maestro Ferreira. Ah, son vecinos. Ahí nomás. Bueno. Y... ¿Cómo es? Tenemos un proyecto de radio ahí con los chicos de la escuela. Tenemos uno de los alumnos que es egresado ya, que nos... Kevin. Kevin Arguello, que nos ayuda también con toda la parte técnica y a la vez con la cuestión radiofónica. Esto de hacer los tiempos como manejás vos y acá el señor y veo que acá también el otro Fernández. Impresionante. Llegó a las 22 traídas, lo manejás re bien los tiempos. Impresionante. Impresionante. La verdad que, o sea, se siente bien. Entonces, yo digo, tenemos que contactar con ustedes para que... Obvio, obvio, no hay problema. Pero... Igual, igual... Aciernos con el tema del proyecto de radio que tenemos en la escuela. Igual si te muestro la grisla. De los otros cursos de la primaria, de secundaria, quieren hacer sus propios programas. El tema que tenemos que aprender, decimos nosotros, a darle la parte técnica a otros chicos. Claro. Para que cubran esa parte técnica también entre ellos. ¿Entendés? Porque estar ahí, como está... ¿Cómo es tu nombre? Costi. José. Costi, Costi. 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 Como está Costi ahí, tendríamos que tener, o sea, el que está de este lado, el que está de aquel lado, necesitamos ese tipo de cosas. O sea, que haya gente que pueda hacer eso. Pero bueno... No, no es un lindo compromiso. Es un compromiso. La verdad que hemos tenido... Contá con nosotros. Contá con nosotros. Hemos tenido alumnos en los programas. A él lo conozco por la radio, o sea, lo invité. El brú siempre es metido en algo grande. No, no, no. Un día me dice, sí, porque acá el muchacho toca en una banda. ¿Qué? Digo, yo hacía como dos, tres años que estaba en la cueva y no sabía que tocaba en una banda. No, no, que el brú es así, viste, más de a poco, pero... Eso es un crimen, le digo, porque vos nunca me dijiste que te acabas de hacer en una banda. ¿Cómo te va a decir? No, no. No, no te va a decir, no, Reun Minden. Claro, eso es... Es que bueno, es la generación de estos músicos... No, 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 tranquilo, tranquilo. Pero a la vez vos lo ves y es una pila de vida. Es uno, sé, es como un motor que tiene el corazón. En vez de corazón, un motor tipo B8, una cosa así. Tiene mucho empuje, es verdad. Tiene mucho empuje. Bueno, eso se nota en la batería. Bueno, para que te una idea me pasó todo menos... A veces hay que dejarlo o que se vaya, porque... Y anda, y anda. Y a la vez dice que hay un contraste en la banda, ¿no es cierto? O sea, que está él, respila, y yo que soy medio tortuga. Estos son los trapitos de la banda. Mirá que habíamos terminado con la entrevista. Esto es la parte de la psicología, ¿viste? ¿Tienen un espacio más especial? Acá tenemos un sector para... No, la verdad que me... Ponemos una cortina más lubre, no. No, una cosa, yo quería agradecer... Barro o aceite. A FM Trujuj. Que me gustó mucho el eslogan ese que dice uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. La verdad, se siente la energía que tiene, la buena onda que tienen ustedes. Gracias, gracias. Un equipo, esto es un equipo. Eso es lo que me gustaría tener a mí también ahí en el programa. Sí, vamos a ayudar, vamos a dar una mano. Nosotros hicimos la misma con el palito ayer. Pasamos los celos y estamos en contacto, ¿viste? Para ver cómo podemos seguir dándole, ¿viste? La clave, alimentar la pasión por la radio. Sí. Tal cual, tal cual. Tiene una magia diferente que pasa lo mismo arriba en escenario, pasa lo mismo cuando estás grabando, pasa en distintos niveles en la docencia, o en los lugares donde uno tiene su vocación. Para expresarse. Exacto, pero tiene una magia diferente que, por suerte, la tecnología ayudó a potenciar, a que nos podamos ver, a que podamos llegar a lugares donde, la verdad, no pensábamos, a que los recursos también como para poder hacer radio sean mínimos. Y la realidad es que la escritura, el poder hablar, el poder expresarse, ya encender un micrófono y poder decir lo que uno opina, ya es súper valioso. Así que, nada, a mí gracias y a seguir metiéndole mucha garra, porque hoy, la verdad, se ven un montón de gente produciendo música y también mucha gente haciendo radio, pequeños spots o blogs, no sé, hay un montón de cosas gratuitas que uno puede llegar a hacer, hasta en Spotify, es decir, empezar a colgar cosas. Así que nada, la edición hoy por hoy se puede hacer desde un celular, desde una compu súper básica, es cuestión de ir encontrándole la vuelta, y más de la escuela, un montón de herramientas en materia, así que por ahí se pueden ir charlando. Y engancha al alumno, ¿viste? Esto de mostrarlo diferente un poco, capaz que a veces de hacerlo como propio, ¿no? No somos gran ejemplo. Pero bueno. Hoy los pibes tienen una facilidad para editar, para... No, si yo te cuento los videos que hacen ellos, seis horas, estoy para hacerlo yo en quince minutos. Claro, esta semana estaba escuchando acá, digamos, a la mañana, los lunes están los chicos del colegio, las horas de comunicación las tienen acá. Oh, mira. Y esta semana mandaban los prácticos por WhatsApp, digamos, tenían que grabar un corto de, ponerle dos minutos, cortina, presentar una noticia, un tema musical, y hay cada uno que vos lo escuchás, hablando neutro y cosas así que, digamos, yo no podía creer, digamos, la calidad que tiene el... Sí, para moderar. La edición, sí. Sí. Sí, pero es algo que... Si corre por las venas es como la música. Si corre por las venas, sale natural. Hablando así, se me ocurría que podíamos hacer... Estaba pensando en un proyecto para la radio en la escuela, ¿no? Hacer tipo... Club de lectura. ¿Sí? ¿Viste? Porque... Lo que por ahí le está faltando a los chicos es lectura y comprensión lectora de la consigna de la materia que vos quieras. O sea, eso falta mucho, vamos a decir. Como que no comprenden a veces la consigna. Yo digo, hay veces que no tienen comprensión de texto. Vas directamente a... ¿Qué se llama? Sí, copiar y pegar. De acá hasta acá. Copiar y pegar por ahí. No es tanto. Yo creo que hay algo que sí tienen o tienen esta comprensión de texto y demás cuando hablan de algo que les gusta. Ah, tal cual. Tal cual. Entonces, por ahí... La motivación... Sí, la motivación... Hablar de algo. Tal cual. De los Pokémon, de los superhéroes, de lo que sea. De lo que sea. Las partes musicales ahora. Nos pasan a nosotros acá. Estamos hablando de algo que nos gusta, que nos apasiona y podemos charlar, conversar. Horas. Y seguramente habrá alguien del otro lado con auriculares o en la compu o con una radio encendida. Pero esta magia de estamos hablando para alguien. Aparte de estar conversando y demás, estamos hablando para alguien. Sí, sí. Pero bueno, ir alimentando esa llama de la pasión por la radio, de ir encontrando el gusto también, de escuchar mucho. Hay muy buenos materiales, muy buenos documentales que pueden llegar a sumar de Canal de Encuentro, de radios comunitarias. Estamos en una radio comunitaria. Estamos en una radio comunitaria. Eso también es importante y hay muchos lugares que sirven de inspiración. Así que meterle muchas filas y muchas ganas. Y bueno, vamos a seguir. Así que... Gracias para la banda. El proyecto va a seguir, obviamente. Ahora vamos a intercambiar los teléfonos. Ahora mientras... Y bueno... ¿Sabes qué te quería decir? Disculpa, ¿no? No, no, por favor. No sé, entre un... Dos meses ya va a estar lo que es el formato físico. Vamos. Apostamos mucho eso vosotros, toda la parte de... ¿Vinilo o CD? No, ahora CD. Queríamos ver si hacíamos cassette también, pero sale CD. ¿Casser? Mira. Nos gusta decir... ¿Vos sabés que reflotar todo? La mía no anda, quedó... La mía no anda... El agua... De la cinta. Sí, no, no, no. Yo acabo de sacar la casetera que tenía. ¿Por la sacaste ahí? Yo no la vi más. ¿Está en el fondo? ¿Cómo? Está allá atrás. Volvé la... Incluso la compactera la estaba por sacar. Es más fetiche como juguete y por eso nos cabe toda la parte artística. Lo que pasa es que comprar hoy un disco, ¿no? Un vinilo, estamos hablando de mil pesos, por ahí. Building and Order, mil ochocientos pesos. Sí, tenés que tener con el... La versión de Blue Monday, vos decís yo la quiero, la quiero, la quiero, pero... O andá a buscar uno de Rolling Stone ahora, olvidate, olvidate. Ojo, estaría resarpado, pero bueno. De la versión de Blue Monday, digamos el sueño de cualquiera, pero, o sea, mil ochocientos pesos para dos canciones y tenés que tener, digamos, el equipo, ¿no? No lo podés escuchar en cualquier equipo. No, no, no. No lo disfrutás, digamos. Por eso va a salir en CD, formato físico, packaging, todo con... todo el arte y... Qué lindo, ¿no? Abrir un CD, Nico, ¿no? Abrir un CD. ¿Quién lo hace? Nico. Muy bien. Perfecto. Buenísimo, esperamos. Esperamos. ¿No? 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 Sí, sí, sí. No, gracias a ustedes. Por nada. Por nada. Así que, bueno, vamos con una canción, ¿te parece? Decime, ¿cuál? Una más. Vamos a repetir Antártida, estoy buenísimo. Sí, Antártida. Por nada. Y gracias, chicos. Se quedan igual, manden mensajitos o el que quiera, a ver qué les parece la banda. Gracias a todos. Y seguimos hasta las 23 horas. ¿Sí? Un poquito más. De todo está al revés. Acá estamos con Nicolás. Yo sí. Hasta que llegue la pizza. Hasta que llegue la pizza. Vamos. Gracias. 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 Tiro varias. Tiro varias. Tiro varias. Sí. Yo diría que es y acá ustedes también si quieren. Banda Nacional. 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 Formada en 1987. 1987. Pan Rock. Pan Rock. Sí. Nombre de la banda formada por. Letras y números. Letras y números. Letras y números. Bien. Está relacionada con el tiempo. Bien. Claro. Bastante. Un integrante de la banda. Podemos decir que es. Un insecto. Un insecto. Un insecto. Un insecto. Eh. De Vite. Más bien. Tanda de Valentina Encina. Bien. Ahí. Eso sería un dato que a mí no me aportaría nada. Ves por ejemplo. Porque yo. Bueno. Está bien. Claypole. Vamos a decir Valentina Encina. Claypole. Este cuando. Rálela. Rálela. Sí. Allá. Donovan y Camino que te la echa misas. Jajaja. 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 Platanos. Valentina Encina. Sí. Inclusive acá Oscar Cho. Este dato te va a servir. A ver. A ver. Pero la otra vez cuando estuvimos ahí en. ¿En dónde? Le hacemos el chivo al bar. Sí. Estuvieron en conocido bar de la localidad. Es una. Sí. Céntrica de San Diego. Sí. Empieza con Ares. Sí. Ustedes lo abren y lo cierran. Otra vez llegamos y abrimos prácticamente. Levantan las persianas. ¿Cuál es? Sí. No, no. Pero renuncia de producción. Yo pensé que trabajaban ahí. Yo pensé que trabajaban ahí. Lógicamente. La otra vez llegamos a las seis. Perdón. Acomodadores van a ser. Hacíamos un streaming de ahí. Creo que voy a cambiar un par de módulos de. De colegios. Al señor director lo voy a ir diciendo. Claro. Un par de módulos de matemáticas me voy a. A laburar. Creo que no. Acomodadores. Me pongo. Me hago zoom. Zoom desde ahí. Zoom desde ahí. Ay, qué lindo. Viste. Ahí lo teníamos. Bueno. Volviendo. 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 Igual tenemos dos cosas. Vamos con la primera. Primero esta. ¿Sí? A ver. ¿Se anima alguno que quiere tirar algo? Sí. Sí. Vamos. La banda es muy conocida de Valentín Alcina. A él para él no le suena. No, no, no. Pero no es por una cuestión de que no. No sé dónde queda Valentín Alcina. Hizo conocido a Valentín Alcina esta banda. Yo tengo una cuestión con los lugares. O sea como. Avellaneda. Sí. Zona Sur. De la capital. Sí. Para mí se termina todo. Capital. Capital. Para allá es como. ¿What? No. No, pero había. Avellaneda. 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 Valentín Alcina. Las tortugas ahí están sosteniendo. Los elefantes. Siempre fue industrial. El final del. Una zona siempre industrial. Fue mucho tiempo. Bien. Yo soy conurbano planista. Había. No. No torro planista. Conurbano. Teatras están sosteniendo. Había muchos frigoríficos en un tiempo. Había frigoríficos ahí. Y curtiembres que van también, vamos a decir la verdad, contaminando el río y toda la historia. Echando los desechos ahí, ¿no? Y otro dato. Hay una estación. Así que también. Hay que ver. ¿Qué es eso? Bueno, yo espero. Si no. Vale, bueno. Pero se hizo. Gracias. Está bien. No. Perfecto. Costi. 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 A vos te quiero en el margen, por favor. Porque vos ya la sabés. Por favor. Si. Costi ya la sabés. Costi ya tiré el segundo dato y ya... Ya está. Igual ya. Igual ya. Igual ya. Igual ya. La otra parte del tema. Igual los dos pedacitos que tiré son las dos partes que no tiene nada. No, no, no. Que no te escuche la voz. Inclusive en un momento recién Costi nombró la banda. No sé si fue consciente o inconsciente. Cuando dijo que estaban los chicos acá que tenían que hacer un corto de... Ah, claro. No, mirá. Pero yo nominé y dije... No, mirá. La banda de los chicos no es, ¿no? No, no, no. La banda de los chicos no queda muy grande el nombre. No, no, no. No, no. Es muy largo. Aparte no hay números. No, no, no. No, no, no. Es que... No ve el arte de tapa. Es que el brote tiene esas cosas, viste. Por ahí te sorprende. Bueno, empiezan a tirar números. Y otra... Ah, bueno. Vos decís. Para mí... Yo paso. A ver todavía porque estoy... Porque la banda por ahí la sacaron. Hay un... Hay que ver si sacaron el tema después. No, no. El tema... El tema no. La banda sí. El tema no lo van a sacar, sabés. Yo sí la saqué, ya. Escuchame. ¿Qué tema? A ver. Bueno, usted último entonces. Yo último, último. A ver. ¿El tema? No, no. La banda, banda. Ah, ¿se puede decir? A ver, ya está. Pues mirá, 22 y 52. Sí, ya. Nos corta... Sí, obviamente. 22 y 52, obviamente. Bien. ¿Y el nombre de la canción? Tiro una ayuda. Es un cover. Es un cover. La versióneta. ¿Es un cover? ¿Cómo lo mataste? ¿Le mataste? ¿Puedes decir, mano? ¿A la banda? Sí, sí, sí. La banda sí. Valentina Encina todavía no. Sí, no, no, no. Vamos a decir... Vamos a Encina. Ah, la cara. Ah, la cara. Sí, sí. No, no, no. Próximamente... Al final. ¿Sos de la Filcar? ¿Sos de la Filcar? Sí. Sí. Ah, dale, dale. Ah, son todos milenios. Ah, no. Dale. No, no, no. Yo tengo la Filcar todavía. No, no, no. Yo tengo la Filcar todavía. Si no tenés data, dale. Guase, ¿viste? Ah, ah, ah. Ando, saliste. Dale. Guíate, papu. Guíate, Filcar. ¿Sabés las veces que agarré? Me tomé el 10 contramano pabelloné a Wilde y bajaba en cualquier lado. ¿Eh? Va, va, va. Bueno, yo como dije, paso. ¿Usted la tiene? A ver. ¿El nombre del tema? Sí. Pandora Box. No. No era Box. ¿Eh? Dije que era un cover. Ah, un cover. ¿Pandora? No es Pandora. No es Pandora. No es Pandora Box. Tiene un cover. Pero por lo que lo hacemos, me parece que son los mismos acordes. Ah, esa es que precisa. El programa, la verdad que me sorprende que además. Vamos a significar. Capaz que estaba al revés. ¿Ves? Me encantan estos chicos. Están entendiendo todo. Están entendiendo todo. Volvimos después cuando están todos terminando. Nunca apartamos nada nosotros. Que me enseñe a... 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 Que me enseñe a destrozar. Que me enseñe a destrozar. Sí. ¿Aquí no estuvo el cover? ¿Un cover de 2 minutos? ¿No será ahora? No. Otros temas. Otros temas. Vos tuviste muy a fula. ¿No puede tener un tema que se cubría todo? Sí. Obvio, obvio. Lo conocía todo. Bueno. No sos igual. No sos igual. No. Si tirábamos a alguno conocido. Digámoslo sacar. Claro. Obvio, obvio. Hacía Tupac Tupac y ya está. Ya está. Tupac Tupac. 22.55. Yo diría que... Bueno, Carlos. A ver. Cuestión. Nadie ganó. Entonces... El premio queda acá en casa. El pozo sigue para la... Mitad de la remera. No sé. ¿Qué premio ganó? Se regalaba. No, no. Ya está. No, no. La remera no se toca. No, no, no. No es porque... El trapo es así. No es porque yo la de... Está hermosa. Está muy linda. Pero no es porque yo quiera adueñarme de la remera. Es que... Era el premio. Carlos era. Dos remeras. Ahí está. Vamos a traer dos remeras. Una para Nico. Otro Fernández. ¿Eh? Pero... Un K para... La mía. Doble XL. Doble XL. Triple, triple. Triple XL. Mirá. L. ¡Ay! Nos falta, mirá. Tres. Nos falta tres. Y. Porque acá... Él ya tiene, pero... Viste que hay una diferencia. Va a ser O. Claro. Bueno. Ahí está. El pozo está en casa. No, acumulado. Está bueno. No diga nada. ¿Sabés qué? Que se quede con intriga. Eso me gusta. Me gusta lo que ponés... Una remera. La siguiente vez nos agregamos... Un pin. Ya, vamos haciendo un pozo. Vamos a... Agregamos un disco. Bueno. Por ahí la próxima remera. Yo tengo un alcohol en gel acá, si quieres. Para regalar. Podemos hacer... Ojo. Que tenga... Porque él hizo unas cajas. Con unos... Unos... Unos box. Unos box. Unos box hicimos así que también. También puede ir. Tienes razón tu mujer. Te estás gastando fortuna, bro. ¿Qué tal? Sí. Puede ser. Lo otro que podemos agregar. Una Filcar. Sí. Filcar. No, bueno. La tengo en casa. Para los que no saben, la Filcar es un... Libro. Sí. O una guía. Un Google Map de Libros. De la Biblia. Viene, sí. La Biblia del Nuevo Testamento. La Filcar. Para no perderte. El tema es que cuando cruzas General Paz para este lado, las calles pueden ser denominadas de otra manera. Y con otra numeración que se le ocurra al vecino. Exactamente. Pero bueno. Servía como para ubicarse. Vos te mojabas el dedo. Índice. No había coronavirus. Viento. Sí. A ver para dónde soplaba. Te guiabas más o menos por los puntos cardinales. Mirabas la guía y ahí más o menos te podías ubicar. ¿No? Había de distintos lugares y demás. ¿Está? Lo vamos a agregar. Vamos a agregar la guía Filcar, entonces. Google Maps. LTA. No nos importa nada. Vamos a poner una Filcar. Yo tengo una guía T. Creo que la tengo. Tengo una guía T de Cava seguro. Yo también. Chiquita. La de bolsillo. Sí, sí. Para eso digo. ¿Sabes cuando cadeteaba y le traje? ¿Usted qué edad tiene? ¿Se puede decir? ¿Es Millenial o Generación X? 35. W. 35. No, está. X. Yo me considero Millenial. Millenial. Bueno. ¿Usted? Y yo un 4-0. Bueno. ¿Ustedes Generación X también o...? Expedientes X. Bueno, así que estamos bien. Estamos bien. Hacemos el acumulado. Me gusta esa... El pozo. El pozo para la semana que viene. Ahí va, ahí va. Eso para que la gente nos escuche. Agregamos algo más. Es más, el desafío sería que la gente, la vez que viene, el próximo programa, sepa cómo está acumulado el pozo, cómo va a ir acumulándose. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Dale, dale, dale. ¿Quiere decir que escucharon este programa? Que te le quiero, güey. No, claro. O de 160 millones de pesos. Vos que sos timbero, dejate de joder con eso. Nadie gana nunca. ¿Conocen algún ganador? No me lo digas. Porque me compré uno ayer. No, no. Yo sabía que lo que gané, vale, ya, pero... Claro, bueno. Una entrada para ver a los Rolling Stones a los nueve años. ¿Cómo está? Acá. Con una tapita. Con una tapita. Me dice, ¿fuiste? Sí. ¿La regalaste? ¿La buscaste? No, me fui a comprar una Pepsi porque estaba en la promoción. Gracias a Pepsi por ese momento. Gracias a Pepsi por ese momento. Por favor, que venga con la pizza ahora. Acá con el Michel Espador. A mí me habían regalado la entrada de Fight No More. Y justo ese día nació mi hijo. El primero. Y fue que se regalé... Me tomaba que hiciste los videos para ver a los hijos cuatro horas. No, ni loco, ni loco, me pierdo el nacimiento. Mi mujer me decía... Me decía a todo el mundo. Me decía, no, pues... El hijo de mí le estaba queriendo que nace antes o después. Esa mujer me... No, yo no lo pienso. No, ni en verdad. Es el mejor espectáculo. Ni loco, ni loco. Ni loco. Ni loco. O sea, la rompo, te juro. No, no la regalas, pero... Así que... No, la regalé, la regalé. Un amigo que... Así que bueno, y se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Carlos tenía otra... Pero prueba para la próxima, ya vayan pensando. A tu lado también. Sí, te dijo... ¿Tenés alguna anécdota? Que hayas estado bajo una situación del... Estado de... Estado de... Estado de... Ebridad. Para contarnos... Yo tengo, yo tengo. Yo le dije... Ahí está. No, yo tampoco. La puedo decir, la puedo decir. Ebridad, ¿no? Estamos en la radio comunitaria y estamos diciendo a los chicos. No, no, no. ¿Se puede contar? Es un contenido... Lo-fi. Se nota que trabaja con sampler, ¿ves? No, no, no. No, no, no hay manera. El lenguaje... Técnico... Está al revés ese lenguaje. Está todo al revés. Está todo al revés. Bueno, y con eso... Ahí va la... Él quiere contar. No, era... Claro, sí. Sí, porque tenía 16 años. Me pasó hace muchos años, ¿no? El INADI está atento acá, eh. A los 16 años. Y estaba en una fiesta así del secundario. Y... Y yo veía que pasaban así. Que cerveza, que... Esto, lo otro. O sea, cosas horribles. Y yo no tomaba nada. Y empecé tomando un poquito de jugo con un poquito de cerveza, ¿viste? Jugo y cerveza. Sí, jugo y cerveza. Ah, pero si te aflojó la arandela el otro día. No, no, no. Lo que pasa es que, claro, después la porción de jugo fue bajando y subía la cerveza. Y, pero a la vez que entró un poquito de vino, que esto, vino blanco, que tinto, que esto, que el otro. El tema es que terminé yendo con unos compañeros. Me llevaban, o sea, uno al lado del otro, qué sé yo, cantando. Solo quiero hacerte el amor. ¿Viste? El tema de Papo. Con mis dos compañeros. Me llevan hasta la puerta de mi casa. Íbamos cantando los tres. Estábamos re... Como una cuba, como quien dice. Y cuando llego a casa, no podía poner la llave. ¿Viste? Le erraba la llave. Cuando le doy a la llave, abro la puerta así. Y me dice, bueno, chau, Darío. Qué sé yo, yo entro. El tema es que me olvidé que había un sillón ahí adentro, adelante. Me la pegué y los vagos estaban golpeando la puerta a ver qué pasaba con Darío. Había quedado... Sí, golpeado. 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 ¿No es cierto? Con las patas para arriba. Accidentado. Accidentado. Y mi mamá... O sea, yo no quería hacer ruido. Terminé siendo un desastre. O sea, terminé mal. Pero bueno, me pasó... O sea, en estado de ebriedad cantando ese tema. Qué feo, qué feo. Qué feo. Está riendo de papo. Porque yo sé cuál fue. Esa música diabólica de papo. Está todo relacionado. No, no, no. La música no fue el problema. No, no, la música no. La música no, tampoco. No, no, no. La música no fue cuando empezaron a cambiar los porcentajes de la deuda. Para mí el error, ¿sabes cuál fue? El sillón. ¿Cómo va a estar el sillón ahí cuando entras, cuando va a estar borracho? La verdad que la estructura de la casa está mal hecha. Fue la verdad que caía. Ah, era un error, ¿o no? Obvio que caía. Estaba todo al revés. El arquitecto de la casa. Claro. Un organizador de espacio. La verdad que sí. Sí, sí, sí. El paisajismo, viste, no existe. Yo también. Tengo una mía, pero la voy a dejar para la próxima, porque tengo que hacer el... ¿Cómo se diría? El qué. El qué. El qué. El qué. Pero usted el gesto no te acompañó, ¿eh? La traducción, porque... Traducción que es en inglés. Ah, también en portugués. Claro. La traducción que hizo el señor acá. Ah, bueno, vos querés buscarle... ¿Vos querés buscarle una versión más pública? Más poética. Más poética. No, pero no. Subtitulos tenés, Costi, mi memoria aparte. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está, mirá. Sí, sí. Eso es el sueño, creo yo, de todo, ¿no? De la gente que está de este lado, tener un operador así que... ¡Espera! ¡Delonte! ¡Vamos! Pobre Nico, no, no. Nico no estaría... ¿Qué pasó? Está celoso, está celoso. No, no, no. Yo entiendo todo, ¿eh? Hay que comprarle un auricular. No, no, yo no tengo auricular, pero... Lo que pasa es que no los conseguí, ¿viste? El tamaño y todo eso. No pasa nada, no pasa nada, amigo. No pasa nada, amigo. ¿Vos decís por la cresta? No, no, no. Es el que conseguir unos. Gracias, Planetario, por abrir sus puertas. Gracias, no, no. Bienvenidos. Agotadas, ¿no? La cantidad de personas que pueden ir, pero muchísimas gracias. Un espectáculo al mundo. Petit 305, casi. ¿Qué vamos a hacer? Porque realmente, ¿qué quieren hacer? Usted es el que mando. Sigamos 10 minutos. 10 minutos. Bueno, poneme un tema. ¿Quieres escuchar alguna canción? Sí. Te voy a poner... Puede ser el... Viste que aparece el último ahí. Estás transpirando. Es problema de... Es que me has hecho reír, por eso. Entonces, estoy contento. Tengo endorfinas positivas. Decime, decime. Decime el nombre, el nombre. De Amazon, ¿sí? Y después, por último, tenemos de Perturbator. ¿Sí? Y esta banda me interesa. Si querés poner Perturbator mejor, porque... ¿Sabes lo que tiene de bueno? Es que, como veníamos hablando recién, es una banda de... un tecladista y el baterista. Bien. ¿Qué pueden hacer en vivo? Bueno, el que tiene la chance de ver, ¿no? El video, en vivo, ¿qué le puede hacer? Y tocaron el Poland Rock. Dicen, ¿qué pueden hacer estos dos tipos? Nada más. Presten atención, que me parece muy interesante. Y después seguimos con un poquito más charlando, a ver qué les pareció. La verdad, ¿vos querés cosas nuevas? A mí me pareció interesante. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Estoy bien ahí? Hola, hola. ¿Por qué probabas? ¿No? Me sentía que iba a estar más oxidado para hacer radio. Sí, a pesar de que en la ducha presento cómo va el jabón directamente a los brazos y a la axila, que no es lo mismo que presentar un tema, pero bueno, lo he ensayado en pandemia. Capaz que venía con... Capaz que hay que cambiar de lubricante. No, no, no. Lubricante no utilizo. No, no, yo solamente baño jabón. Bueno, no le doy 40, digo yo. No, tampoco. No, no, no. No, no, malo. Estoy bien con... Bueno, yo ensayo con el auto. ¿Con el W40? Ah, ¿qué vas a hacer? En el... ¿Cuál es el volante? El volante. Pratico. He subido videos así que... No, estoy animado, perdón. Un día estaba así practicando y me dice, che, dale. Ah. Déjame te acionar, déjame te acionar. Bueno, no puse eso. Vos sos el típico de esa doble fila que lo odio. Odio a la gente que hace doble fila, los odio. No, no, no. Vos, basta. Bueno, habíamos escuchado ahí a Perturbator, ¿sí? Dice, los humanos apestan. Algo así. Los humanos apestan. La verdad que es interesante el estilo que recién estábamos hablando. Sí, son dos, pero como dice Acosti recién, nos estaba diciendo afuera del área. Sí, nos decía que hay detrás una producción de luces, trabajo sonidista y demás. Pero está muy buena la apuesta. El estilo sería el Sinway o Dark Sin, ¿sí? Trabajados con sintetizadores. Y acá incluyeron la batería, pero la batería acústica. Eso es lo que me gustó. Así que interesante propuesta, ¿sí? Para animarse, ¿no? A hacer otro estilo de música sin caer en los mismos instrumentos, los cuatro mismos instrumentos que estamos acostumbrados. Me parecía muy bueno que lo compartiera. Así que bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final, prometo. Porque tenemos delibrio. Sí, tenemos delibrio. Entonces hemos llegado al final. ¿Viste? Bien, bien. Tengo que llegar yo para... Y es que... No puedo. Te daría un abrazo, pero no se puede. No, no se puede. No me toques, por favor. No, 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 no. No todavía. Eh, hago una consulta. El próximo martes estamos a las 21 porque yo me había agendado ya el martes de la semana pasada arrancar y como que yo me quedé medio medio manija no, 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 porque acá hubo como un empellón un empujón para arrancar y después no sé como una no, no, es que la reunión esta de producción no, no, no es que la reunión de departamento estuvo interesante y bueno vos sos departamento de práctica del lenguaje y el es departamento de... exactas bueno, pero viste que hay conexión claro, hay que hacer las consignas de matemáticas claro, no, 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 hay conexión hay conexión él pidió un scotch y yo el peor ahora lo ves a la conexión y creo que ahí empezó todo empezamos a charlar y ahí lo llamé a mi amigo el bro que le digo algo a Maxi y le digo bueno, ya estás invitado, siempre vine hablando y se dieron todo, así que salió, salió un lindo programa salió, lo pueden ver después lo podemos ver después esto lo colgamos en Face, ¿no? queda colgado ahí queda en el Facebook de todo este al revés que ya encontré la vuelta para que... vamos me bloquea la radio pero el de todo este al revés hasta ahora no lo bloqueó así que... muy bien, perfecto vamos tenemos más segmentos tenemos en Twitch vamos a estar en Twitch Twitch ya estamos ya estamos ya estamos Twitch, no sé qué más y puedo salir por Instagram también sí buenísimo también lo estuvimos usando lo estuvimos usando de Carlos Carlos, ¿cuál es? el mío, Carlos Cialpi todo junto SC seguido SC bueno, Carlos Cialpi y te puedes seguir también ahí ahí lo voy a ir Instagram Instagram nos transmito desde acá porque tengo que dar vuelta la imagen es de un kilo a... no, no te preocupes ya con algunos lugares vamos a ir subiendo imágenes y cosas vamos a ir actualizando las imágenes que hay sí, sí, sí por ahí si nos buscan no, yo estaba justo estaba comparando la de Oscar del 2018 y estaba más grande ¿y la de 2018? estaba más grande ¿más grande vos decís? sí, sí, sí estaba más ancho no, no, es porque es la imagen es la imagen por ahí viste que viene 16.9 también sí ¿no? no, no, pero el 4.80 parece que era ah, ah, ah ¿está? bueno, para mí es la camarita bueno, ¿2018 fue la última vez que hicimos el programa? nada, nada, nada 2020 primera semana ese es un debate que tendríamos que preguntarte pero lo íbamos a dejar hicimos uno un solo programa hicimos ¿quién fue el que dijo que no sabemos si nos encontramos después de lo que pueda pasar? ah, ese creo que fui yo sí yo tengo la sospecha el premonitor ahí está Nicolás ¿lo dijiste vos? sí bueno, apaga las pix vamos Nicolás así me gusta y la vuelta mirá si no era el mazo otra vez la fue pagada se la pongo a cobrar a Cerri viste con él no, no no está trabajando está regresando el solar no no lo moleste a Pablo Daniel por favor eh, ahí ¿Pablo sigue trabajando? o está ya yo no lo sé ¿se vuelve a la casa? quiere consultele bueno le mandamos un abrazo tiene un pedido no sé un pedido a la plata decía a la plata un rano en la calle no, en plátanos y esos lugares pilar la plata pilar la plata ¿te imaginas? ay no, por favor paréntesis en un evento social estábamos con Ana y estábamos en Ranlac Ranlac y no había forma de volver más que en algún transporte a través de aplicación simil taxi o remis y decidí averiguar esto hace tres años atrás cuatro mil ochocientos pesos no, déjame que vuelva la gente con la que vine no te alquilás un loft esa noche y sí un loft una estancia claro me paso el fin no, bueno al margen viste son cositas que ¿qué va sucediendo? gracias por estar del otro lado a los que se sumaron a los que se van a sumar seguramente a través de las redes sociales volviendo a poner play y volver a escuchar y vernos no sé si somos la la imagen más digna para poder ver esto termina siendo radio y tiene una magia particular y es un placer poder volver a redescubrirlo y encontrarnos y volver a a tener la posibilidad de escuchar muy buena música la música que nos gusta a nosotros y queremos compartir con ustedes la única no es la única obviamente pero bueno dentro de esta amplitud que también tiene la radio una radio comunitaria como es FM Trujui que ya está hace más de 20 años en nuestro barrio la idea es también enriquecernos de distintas culturas y poder también charlar y vivir la radio a través de la noche de FM Trujui gracias Oscar Cho gracias Nico gracias Carlino da galera gracias Nicolás gracias a los chicos por venir gracias por la remera la remera queda obviamente el pozo queda en el pozo en un taller lindo los últimos días en la tierra expansión que hoy estuvimos presentando y charlando gracias Costi por estar del otro lado y bueno y bueno entre una cosa y otra martes de la semana que viene 21 horas 21 horas por favor todos el tiempo o si no no llego 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 la semana que viene ya estoy te esperamos entonces si si voy a tratar a Nico tenés que avisarle tres semanas antes para que sea horario si no me modificás toda la tengo tiene todo agendado es increíble yo tengo agenda abril 20 22 en el río la de 2019 que me quedó y la que vas cambiando el nada le estoy tachando los numeritos y voy con corrector señoras señores martes de la semana que viene a partir de las 21 horas vamos a estar haciendo todo está al revés gracias muchas muchas gracias nos vamos a despedir con muy buena música pásenlo bien pásenlo en el nido muy pero muy buena semana vamos con dinosaurios con The Amazon que habíamos quedado así que bueno nos vemos en vivo con The Amazon chau nos vemos gente chau 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 invierno 2021 inicio de espacio publicitario FM Trujui 90.1 megahertz LRI 404 siempre junto a vos para que usted esté siempre bien informado este es el resumen de noticias Cristina Kirchner se reunió con Guado de Pedro y Máximo Kirchner en su despacho luego del inesperado resultado del domingo que generó malestar Cristina Kirchner se reunió ayer en su despacho con su hijo y con el ministro del interior en una reunión de cara a las elecciones legislativas nacionales del 14 de noviembre cuando se elijan 127 diputados nacionales y 24 senadores murió en la cárcel un femicida correntino condenado a prisión perpetua Adrián Sosa García fue encontrado sin vida en su celda de una granja carcelaria que posee el servicio penitenciario de la provincia había sido condenado en 2015 y el caso fue el que impulsó las investigaciones y juicios por femicidios en corrientes Australia reportó más de 2000 casos diarios de la variante Delta de coronavirus es el segundo día consecutivo que el país es la las